En un mundo donde vas andando con temas Y la vida pasa sin llevar ningún control Dime que manejo yo La escalera subes pero no intentes bajar Cuando te des cuenta no podrás reaccionar Porque tarde ya será Déjame que piense en algo divertido En las calles oscuras que no deberás pisar Los negocios sucios no se te ocurra mirar Mucho menos escuchar Los vicios prohibidos como en tres llaveas Los ojos abiertos Cállate y comienza a andar Sin mirar a dónde vas Déjame que piense en algo divertido Que no salgo que me quedo aquí escondido Déjame que piense en algo sin sentido Que no salgo si no encuentro algún motivo ¿Cómo corres mucho? Luego tendrás que parar Y si vas despacio No conseguirás llegar Y si tienes suerte Pronto echarás a volar Y si no viene, es mejor irla a buscar, que quedarte aquí a esperar Déjame que piense en algo divertido, que no salgo, que me quedo aquí escondido Déjame que piense en algo sin sentido, que no salgo si no encuentro algún motivo Oh, yeah Déjame que piense en algo divertido, que no salgo, que me quedo aquí escondido Déjame que piense en algo sin sentido, que no salgo si no encuentro algún motivo Déjame que piense en algo divertido Déjame que piense en algo sin sentido